¡Suscríbete al canal! Hoy día, como ven, estoy por Galería Lafayette, ahorita les voy a entrar a mostrarles un poco la decoración navideña, también les voy a mostrar un poquito la parte de acá afuera y un lugar más cerca de por aquí, para que también si piensan o están en París, si quieren ver todos los lugares, pues acá se los voy a dejar. Si no me conocen, pues por acá les dejo mis redes sociales, por ahí van a poder ver todos los lugares que puedan visitar, y los demás videos les voy a ir mostrando día a día algunas otras decoraciones, miren, miren qué bonitas. Las decoraciones de Galería Lafayette es algo emblemático en Navidad aquí en París, así que no se lo pueden perder porque cada año nos sorprende con diferentes decoraciones. Si no lo conocen, Galería Lafayette es un centro comercial en el centro de París, donde van a encontrar todos tipos de marca, obviamente van más para lo luxury porque encuentran marcas muy costosas, como también algunas marcas comerciales. Gracias por ver el video. Cada 30 minutos van a poder ver este pequeño show de música y luces, así que no se pierdan, esperen cada media hora y van a ver porque también varía. Ahora ya subimos porque queremos ir a la pasarela del tercer piso para que ustedes también pueda ver el árbol un poquito más de cerca y además es gratuito chicos, así que pueden subir, van a tener que esperar un poquito y van a ver esto. Mi recomendación es ir temprano porque en las mañanas casi nunca hay gente. Como pueden ver hay una persona de seguridad que controla la cantidad de personas que entran a esta pasarela y además también no es que se puedan quedar mucho tiempo, el tiempo es determinado y le va a dar tiempo para que puedan tomarse una foto y además descubrir un poquito la cúpida. ¡Gracias! 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 Estamos aquí, hay que aprovechar y vamos a ir a la terraza que también es totalmente gratuito y tiene una de las mejores vistas de París. A ver, ¿de acá dónde? ¿Qué vemos? Vemos el Arco del Triunfo creo allá. Un cachito. Luego la torre. Ah, lo de allá es Madeleine creo. El de allá. Ese techo verde. Bueno, acá la espalda de ópera. ¿Qué más? Ahí hay mucha neblina, no se ve. Panteón también se ve ahí un cachito. Y pues chicos, aquí están en la terraza que siempre les muestro por Instagram. Miren. En verdad que es una de las terrazas más bonitas que conozco aquí, además que es gratuita. Y también, pues miren, o sea, ¿qué más? Tienen vista la torre, todo un pocotito de París, la ópera. Ahora les dejo el dato que si no se quieren ir a la tienda de Disneyland hasta Champ Celeste o a la tienda de Disneyland fuera de París, pues también pueden encontrar unas cuantas cositas aquí en Galería Lafayette. Como ven, hay decoraciones navideñas para sus árboles si es que están buscando. Y ahora con este hermoso video del árbol nos despedimos de Galería Lafayette. Ahorita les enseño un poco las vitrinas de afuera y nos vamos a la siguiente parada. Y ahora con este hermoso video del árbol nos despedimos de Galería Lafayette. Y ahora con este hermoso video del árbol nos despedimos de Galería Lafayette. Y también me encanta como han puesto todas las luces afuera de Galería Lafayette. Está súper, súper bonito. ¡Gracias! 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 Ahora nos vamos al siguiente punto que es un centro comercial también junto a Galería Lafayette. La decoración no es tan impresionante como la de Galería Lafayette. Pero igual quería darme una vuelta para ver qué tal estaba este año. Y pues como ven esto es lo que encontré. El tercer y último lugar. Miren, ahora estamos en este pequeño centro comercial. Que está a un paso de Galería Lafayette. Donde también he visto una decoración navideña súper bonita y ahora se la voy a mostrar. No se preocupen que aquí abajo les voy a dejar la dirección para que se ubiquen. ¿Qué les parece? Vi este osito y me encantó. Ahí está. Esa es la entrada. Y bueno chicos ya terminé de hacer la visita cerca de por acá. Ya estoy saliendo para mi casa y ahí les termino de hablar. Ya estoy en mi casa así que ahora les puedo hablar un poquito más del tema. Hoy día simplemente quería hacer un vlog. Mostrarles un poquito más sobre París. Algunas partes de la decoración. Pero no todo. Porque pues no quería agobiarlos con solamente un video y mostrarles todo lo de París. Así que lo voy a hacer por partes. Van a ver unos cuantos días otro video así cortitos. Y hoy día solamente les he mostrado Galería Lafayette. Y también el otro pasaje que encontré de casualidad que también es muy muy bonito. Y había pasado solamente una vez. Pero este año me encantó mucho su... Me gustó mucho su decoración como han visto. Así que igual si están en París y quieren pasar porque está a un paso a un paso de Galería Lafayette. Así que pueden ir o van a encontrarlo. Está muy bonito. La decoración está bonita. Pero en sí es un centro comercial. Así que si quieren ir a comprar también de paso pueden ir a comprar. Lo que ustedes ven es un día común y corriente entre lunes a viernes. No hay mucha gente. Además que ya comenzó el frío. No hemos comenzado el desconfinamiento oficialmente en París. Sino solamente tenemos tres horas diarias que podemos salir. Y con un máximo de 20 kilómetros. Así que bueno para mí no es más de 20 kilómetros. Tampoco estuve más de tres horas. Solamente fui, regresé, tomé fotos, nada más. En verdad ha sido muy bonito. Aparte ustedes no saben. O sea a mí por lo menos me subió muchísimo el ánimo de todos esos días que había estado mucho tiempo en casa y todo eso. Así que no es además si están aquí en París o están en ciudades muy cerca de París. O sea por ejemplo en Île-de-France. Pueden venir, darse una vuelta. Ver ya un poco más del ambiente navideño. Que en verdad está súper súper bonito. Yo tampoco tenía la menor idea. Pero ni la menor idea. Que el árbol de Galería Lafayette tenía como una especie de un show de luces. Que no tenía la menor idea. No sé si los años anteriores también hacía igual. Pero por lo menos ahora que lo vi. Era cada media hora había un show de música. Es un poquito de música. Pero dura creo que dos minutos, tres minutos. Es verdad. Muy muy corto. Está súper súper bonito. Así que si van, tómense el tiempo. Quédense. Aprovechen. Vean. Pásense por cada piso. Que en verdad creo que cada piso te da una cosa diferente. Además que también han visto que hay unas pequeñas decoraciones que también han puesto. Además que las vitrinas también de afuera son súper conocidas. También pueden pasar. Es muy normal aquí ir con sus niños. Ver todas las vitrinas de afuera. De ahí entrar y ver. Porque en verdad es muy familiar eso. Es muy muy común. Es muy. Los franceses les encanta hacer eso también. Así que no crean que solamente son turistas. Y eso es lo que les quería mostrar en este vlog. Como ven. Quiero mostrarles como que partes chiquitas de París. De poco en poco. Algunos van a ser de noche. Porque obviamente las iluminaciones de noche son mucho más bonitas. Así que ya aprovecharé en otro de esas. Para salir y mostrarles otros lugares más bonitos de París. Con decoraciones navideñas. Y ya parte de París ya está decorado. Todavía no está todo. Creo que hay unas partes que todavía faltan. O hay algunas que tal vez no van a decorar. Como los años pasados. Los mercados navideños casi todos creo que han sido anulados. No sé muy bien si van a poner algunas casetas o no. En algunos lugares como antes. Pero casi la gran mayoría he visto que sí están anulados. Incluso el mercado navideño de Estrasburgo. Que es el más conocido aquí en Francia. Ya fue anulado. Yo planeaba ir a Estrasburgo para esta navidad. Pero ya no vamos a ir. Bueno, vamos a ir después de navidad. Pero ya no va a haber nada de mercado. Simplemente unas cuantas decoraciones y ya. En verdad este año sí se nota mucho la diferencia. A comparación del año pasado. Pero bueno. Esas son las cosas. Al menos hay que ver el lado positivo. Les voy a mostrar un poquito de la navidad aquí. Cómo lo están decorando. Y en verdad acá me encanta. Me encantan mucho las decoraciones que hacen. Se nota que hay mucho empeño y mucho trabajo. Mucho. Piensan mucho en cada decoración de cada marca. De cada tienda. Así que van a ver en todos estos videos medios navideños. Para ver cómo los celebramos aquí. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no olviden darle like. Y pasarse por mi Instagram. Porque por ahí les voy a compartir algunas fotitos. En estos lugares que les he compartido en este video. Y también pueden dejarme aquí abajo en los comentarios. Si tal vez conocen algún otro lugar que quisieran ver por aquí. O algún lugar en específico que quisieran ver. Cómo se ve ahora en el ambiente navideño. Y yo me voy a dar una vuelta entre estas semanas. Y si no están suscritos en el canal. Pues le pueden meter aquí abajo en el botón rojo. Nos vemos para el próximo video. Chau.